Según palabras de Tito Herrera, presidente de las operadoras aéreas que sirven a la provincia de Pastaza, la falta de combustible K-130 ha producido durante el último mes el que no se sirva normalmente a la comunidad pastacense a través de las avionetas. Sí, últimamente hemos tenido la escasez de combustible tipo gas 100-130 que nosotros utilizamos para la operación de nuestras aeronaves. Entonces, lastimosamente este último mes ha repercutido en muchas operaciones ya que la entrega de parte de Petroecuador ha sido en forma parcial y no total a lo que se pide. El problema que se ha ocasionado por la falta de combustible para las avionetas ha sido evidente y se lo ha mirado en distintas ocasiones. Sin embargo, hoy por la mañana Herrera manifestó que le habían prometido solucionar este problema hasta esta semana. De acuerdo a las informaciones que tenemos últimamente, el combustible, Dios mediante, se va a normalizar la entrega en esta semana. El día sábado nos ofrecen que llegue ya un camión, un tanquero con más de 10.000 galones y la siguiente semana otros 10.000, lo que normalizará nuestra entrega para todas las empresas. Respecto al tema del incremento del precio de la gasolina para las avionetas tipo K-130, todavía no se sabía si se lo efectuaba o no, porque a decir de Tito Herrera, al momento no se facturaba. No lo sabemos todavía, no hemos facturado. Yo creo que el día de mañana o el día sábado estamos facturando y ahí sabremos qué pasará con el costo. A decir de Tito Herrera, presidente de las operadoras aéreas de la provincia, al parecer entre abril y junio la falta de combustible se produce por falta de atención o descuido de alguien. Esto debido a que por decreto del presidente de la república, la única empresa avalada para importar este producto es Petroecuador. Bueno, sí, lastimosamente la única empresa que importa este tipo de combustible es Petroecuador, de acuerdo a un decreto del señor presidente. Entonces parece que algún descuido, algún olvido o alguna demora es lo que sucede siempre que para estas fechas de abril, mayo, junio siempre está faltando combustible. Parece que hay alguna situación particular que no nos atiende. Zonovisión es noticia.